El actor Diego Boneta publicó un vídeo en su cuenta de Instagram junto a Yalicha Aparicio, en donde confirman que trabajarán juntos. Yali y yo les tenemos una sorpresa, estoy feliz de que vamos a trabajar juntos, muy pronto verán que es dijo Boneta mientras abrazaba a la actriz de la película, Roma. Yalicha Aparicio es la promesa de, claro que sí es una sorpresa, así que esperen la noticia, dijo Aparicio. Antes de las 7 de la tarde horas, el vídeo ya tenía más de 168.000 vistas y contando. Aún no se sabe de qué proyecto se trata, ni si se verá en cine. TV. Celebridades Yalicha Aparicio sorprende en portada de Vanity Fair. TV. Celebridades Yalicha Aparicio.